¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? No, viste que de repente cuesta ese primer beso A mí, a mí, yo soy por ejemplo súper flojo en ese sentido O sea, no sé, atacar, digamos Pero el hombre siempre es más flojo luego Y yo creo que sí Yo soy flojo Sí, sabemos No, no, yo no tengo problema ¿Estamos bien? Ulises hizo una muesca donde dijiste yo soy flojo ¿Verdad que yo soy flojo, Ulises? Me quedo callado nomás ¿Cuánto tiempo me estuvo atacando ella para que yo pueda hacerlo? ¡No! ¡Al final! ¡Claro! ¡Claro! Ella me buscaba ¿Cómo fue esa vez en la sala cuando te dije que esperemos no para salir para andar Y después te fuiste a la pieza que dijiste Que tenemos que andar ya que no aguantas más ¿No te acordás de eso? ¿No te acordás? ¿Tienes alguna mental ahora? No te resististe nomás Pero por suerte ahora... Ay, está todo grabado, está todo grabado Por suerte está todo bien ahora afuera Está todo grabado, boludo Al pedo trasero al inocente No, estamos mucho mejor Perdón, antes de seguir la charla Yo estoy seguro en el medio de los dos Esa es una mala pregunta No entiendo qué pasó Vos le dijiste que espere ¿Que espere qué? Que esperemos a estar afuera recién para ver qué pasa con nosotros Y quedamos en eso Al día siguiente yo me voy a la pieza A almorzar para no cruzarme luego con él Y se va a la pieza conmigo Y me dice que no está de acuerdo con eso Que él quiere andar ya conmigo ¿Tenemos material? Está grabado, está grabado ¿Tenemos el material? Por favor, por favor No, 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 creo que no Bueno... Me dicen que no tenemos nomás por eso No te conviene por eso Dios mío, bueno... Tú guía el back Tú guía el back Vamos, vamos, vamos Pero antes Antes me gustaría hablar de Han Teng Por supuesto Han Por supuesto también de Kellogg's Desayuno de todas las mañanas De los muchachos de Kellogg's Bueno, perdón Y por supuesto hay que hablar de este aroma que tanto me gusta Llamado Sweet Kell Así mismo, para vos que siempre Bueno, voy Vamos En realidad voy a ir con Ayura Porque hoy hoy canta Fabio Hoy canta Marlina Hoy canta Troche Hoy canta Pacheco Hoy canta Fabiani ¿Por qué está más fuerte la música? No te gustó, ¿verdad? No te gustó, no te gustó, no te gustó Lo que me salió a mí es Philly no me salió tan bien Perdón Y vuelvo a despertar en mi mundo ¿Qué pasó? Y yo ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, todo bien Ya que estamos acá, ¿por qué está tan sonido? Está ensayando mi tema ¿Qué cantamos hoy? Eh, hoy canto Un tema de... ¿Te gusta por qué? Sí De Alejandro Sanz Con una versión de David Valle Y si fuera ella Uh, ella Pero es que el señor Ropella Aunque a veces no le importe Sé que el día que la pierda Volveré a subir Por ella Uy, bien ahí Está muy bien, bro Perdón ¿Alguien más está por acá? ¿Está bien? Está bien A ver, a ver Sí, está bien ¿Estamos? 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 ¿Qué cantamos hoy? ¿Qué cantamos? Súper bien En Cama de Rosas Buen Jodi ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Súper bien? ¿Seguro? Sí, claro que sí Porque mira que a esta hora nunca le veo ensayando a los muchachos A esta hora ya hay maquillaje, vestuario Y en cambio le veo a Fabio ensayando Fabio ni ahora ensayando No, yo ya me maquillé todo, me peiné todo Vine y aproveché Entonces, ¿estamos repasando? Sí, estamos repasando ¿Y por esas horas antes del examen? ¿Gravioso? Sí Adicioso O iban dos al teléfono Sí, claro O sea, las posibilidades crecen ya ahí Claro que sí ¿Pero bien? Pero bien, siempre bien Bueno ¿Cómo? A ver Bueno, ahí estaba Fabio ensayando A ver, atención que no suena ensayar Los martes y los jueves ya a esta hora Ya no ensayan realmente durante el día, sí Pero ya, durante esta hora, ¿qué es esto? Maquillaje, vestuario Con ellos por otro lado, está por supuesto con nosotros Mírala Pacheco, mírala Pacheco ¿Ah? Mírala Pacheco, mírala Pacheco ¿Vate Robio? Tranquilo ¿Tanquilo pa? Todo bien ¿Qué tal el ensayo hoy? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué cantas? Ángel Ah, cierto, 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 te lo había preguntado ya ¿Está bien? Sí, bien, bien Me gusta tu peinado nuevo Ahora está, ahora le está dando forma ¿Cómo es? Va para un lado, ¿verdad? Ajá ¿Y eso cuánto dura? ¿Esta noche nomás? No ¿Y si? Mañana a la mañana me saco ya ¿Te sacabas como una peruca allá? No No No, bueno Perdón Es una pregunta Que voy a llegar haciendo a todos Me quedo despacito por si no hay alguna cosa de responder Ve tu último seis La gala de hoy, mejor dicho Para no generalizar ¿Quién te parece el mejor? Miguel o la peor En esta gala O sea, ¿en realidad es lo que pasó? Ya no escuchamos la gala de hoy El martes ¿En la que pasó? Como crítico, compañero crítico Yo soy bien, o sea, bien sincero con mi compañero O sea, para mí La mejor en la gala es Camila No, ahí el que El corazón nos habla un poco ahí No, no, no 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 No sé, el peor La verdad yo no te puedo decir porque yo no lo vi No, no lo vi cuando, 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 cuando cantó Ni Fabio, ni Fabián O sea, coincidentemente solo la gente a Camila, ¿viste? Sí, porque entré después de ella ¿Seguro? Sí, yo entré después de ella Ah, bueno, perfecto Te dejo Dale Sí, vamos con Camila Ya que estamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos Camila? Súper ¿Todo tranqui? Efectacular Dice Pacheco que son la mejor en escenario ¿Te sentías así? Para mí, no Yo no me siento la mejor, yo me siento feliz en el escenario El martes, por ejemplo, ¿quién fue el peor y quién fue él o la mejor? Yo le escuché a Fabio, me gustó muchísimo su performance y a Héctor, para mí fue el mejor de la noche ¿Fabio? Fabio, Héctor, Troche también estuvo súper sueldo ¿Héctor? Pacheco Ah, perdón Ok, perfecto Todo lo confundí ¿Y el peor? Ya no hay peor a esta altura Ya no hay peor, ¿por qué? Pregunto Y lastimosamente tenemos que venir hacia acá a Yura Sí Hicimos de vuelta la votación, Troche Entró los compañeros ¿Quién iba al teléfono? Y justamente están acá los dos Troche y Fayani Los ex-académicos dijeron que Troche y Fayani iban al teléfono Chao Y llama la atención Que sea lo que Dios quiera ¿Sería la primera vez, Fayani? ¿Sería la primera vez? ¿Con él? No, el teléfono No, el teléfono La segunda Encima Ara Sí, su pareja Bueno, perdón Por ahí Te acabo de estar Como son críticos ¿Podrían decir ustedes si es cierto o no? Yo me sentí cómodo Ellos dijeron que no le gustaban las baladas a ustedes el martes Entonces ¿Te sentiste cómodo el martes? Puedes pensar que hiciste un buen trabajo Tienen todo su derecho realmente Porque Yo mismo no me sentí cómodo con el tema Era un tema en el cual yo podía explotar No me exigía mucho el tema Y Sin embargo El tema de ahora Sí Pero este tema Este tema que ahora me va a tocar Con eso sí Voy a recuperar, creo Todo ¿Vos Troche, la gana pasada? Yo no puedo decir que Si me salió bien o mal Pero lo que sí que yo sé Me sentí Me sentí muy bien Me sentí muy cómodo Porque yo te había preguntado esto Aparte detrás de cámara Bueno En lo posible detrás Porque está la cámara prendida siempre Pero te pregunté ¿Cómo te sentías? Me dijiste Yo creo que bien Tuve buenas críticas Me dijiste O sea del jurado obviamente Me sentí muy cómodo Sinceramente Para mí que hice todo lo que sentí Yo no marqué nada En el ensayo Todo surgió ahí en el momento Y para mí Si no le gustó por ejemplo al jurado No sé Yo estoy muy conforme porque La última vez que me dijiste No voy al teléfono ¿Dónde fuiste? Sí ¿Me podés decir eso hoy? Hoy no voy al teléfono ¿Y por qué me miras? No Yo me quedo callado ¿Vos podés decir lo mismo Fabián? Yo quiero decir que sea lo que Dios quiera Bueno ¿Eso es porque no estás emocionado seguro? ¿O por qué? No Porque todo es con la mano de Dios Bueno Vos no vas ¿Cómo? Vos no vas No, y yo porque estoy confiado Sí, porque está perfecto Está perfecto Creo en lo que puedo dar Creo Confío siempre a Dios No se falte de gloria Porque siempre está Él en el primer lugar Y estoy confiado en lo que Estaba Estaba haciendo Bueno, eh Arrancaba este programa Lo arrancaba yo por lo menos Y entraba acá y estaba repleto Estaba en 6 y ahora Se siente en la casa La ausencia La verdad que sí Se siente muchísimo Y por otro lado Se siente O sea, el tipo levantarse todos los días Estaba en la casa de la academia Y decir Pasé por el casting Pasé por más de uno Porque hubo varios filtros Pasaron 3.000 personas Y yo hoy Toyano Yo, Troche Yo, Fabio Estoy sentado Todos los días Me despierto en esta casa En la academia Primera río útil Paraguay Y aparte De la forma está orientada Que crecieron Para mí ¿Qué sienten a diario? Para mí lo que me es poco creíble Porque Como todos saben Yo fui el primero En irme al teléfono Y Gracias a la gente me salvé Y también gracias a la gente Sigo Sigo estando acá Y Yo iba a ser el primero En abandonar la casa Y para mí Esto es algo maravilloso Porque Hasta ahora todavía no Ya son prácticamente familia también Sí Eso es lo increíble Uno espera los reality Y de repente peleas Cosas que no hubieron Prácticamente Hubieron roces Peleas no podríamos decir roces Sí Es increíble Bueno Le hago una pregunta Mío Difícil Porque me tienen que responder Y rápido ¿Dale? ¿Quién va al teléfono hoy? Me imagino Todos escucharon Ya todos practicaron No sé En el ensayo La verdad que no sé Ni idea Ni idea Porque mira Así como cantan son críticos también Puedes escuchar por ejemplo Yo puedo Porque me voy a jugar fútbol Y digo Sabe que hermano Todo bien te quiero cuando sabes jugar Entonces ustedes hoy Pues en los ensayos dijiste Uhhh No, no, no Le pifió Fabio O le pifió alguien Para mí que todos estuvieron súper bien Creo que van a hacer críticas Muy duro hasta la comisión Mucha amistad por lo visto Mucha Mucha amistad Le pregunto a Fabio ¿Verdad? Porque le tuvieron plata hace rato Depende de las ganas Te puedo opinar ¿Por el ensayo que viste? Todos estamos bien O sea, excepto yo Yo por ejemplo Hoy estoy un poquito renovado Por abajo estoy bien ya pero ¿Bajoneado? Por... Por... Por algunas cosas que pasan ¿Sentimental? No, no ¿Seguro? Mi voz es el tema Ah, te pido Bueno, por abajo estoy súper bien ya Te escuché y explotaba Gracias Espera, 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 espera ¿Por qué? Pues ya no hablé con Marilina ¿Cómo estamos Marilina? Hola, súper bien ¿Y vos? ¿Todo tranqui? Sí, todo tranqui ¿Qué tal para hoy? Con todas las pilas ¿El tema? ¿El tema? ¿La música de cantar? Eh... Dos temas voy a cantar El tema de... ¿Quién como tú? Y cuando una mujer Y cuando una mujer En versión... Cuando una mujer Una música que tiene historia Sí, sí, por eso me gusta Bueno... Eh... Te pregunto lo mismo Marilina Sí Por lo que escuchaste En los ensayos ¿Quién pensás que hoy Podría ir al teléfono? ¿Quién se podría ir? La verdad no sé No sé Porque todos estamos... Súper bien Puede ser... Fabián igual ¿Qué? ¿Qué? No, él me dijo Todos estamos bien Puede ser Fabián y retira, eh Bueno, perfecto Suerte entonces chicos Suerte, hoy cantan todos Gracias Hoy Marilina canta doble Y van de 6, 2 al teléfono Así que fuerza Fuerza Mañana vamos a estar de vuelta Ah no, mañana Si no me equivoco No tenemos programa, eh El lunes estaríamos de vuelta ya Viendo quién va Al teléfono Bueno Vamos de vuelta ya Para despedir el programa Temazos, eh Esta música Le doy por ejemplo A Felipe Bailando la disco Y le hace decir a las chicas Así es No, yo quería mandar un saludo Yo quería mandar un saludo A Sofio Balbuena Ciudadalense ¿Eh? ¿A quién? Yo quiero mandar también Otro saludo A Canguey A Piraña Un saludo para ustedes Nos ponemos de pie, por favor Y despedimos el programa ¿Cómo es? La música que eliminó a Punchy, eh Nos reencontramos de vuelta Perdón, tenemos mañana el programa Porque hay partido, eh Hay fútbol Te vamos a estar confirmando El resumen Mañana, justamente el resumen Mañana te confirmo Si hay un nuevo programa Hoy Gala A no perderse Marilina, dos músicas Cantan todos aparte Y... Y hay una sorpresa No voy a decir que Hay una sorpresa Dos van a teléfono ¿Qué es este? Dos van a teléfono Nos reencontramos de vuelta El lunes o mañana Vamos a ver, eh Chicos, muchas gracias El lunes Nos reencontramos el lunes Saludos, adiós, adiós O bien Vamos Así también Así también Chau, chau